¡Gracias! Buenas noches distinguidas personalidades que nos acompañan, estimados estudiantes, maestras y maestros, personal directivo, comité de padres de familia de las diferentes instituciones, honorable autoridad municipal de este municipio de San Simón, Sahuatlán, público en general, que hoy están presentes. Nos unimos para conmemorar con el 22º aniversario del inicio de la guerra de independencia, este concesamiento que nuestra historia inició en la madrugada del 26 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de las Leyes, con el objetivo de liberar a nuestra comunidad de yugos en el día. La escuela celestecundaria, ubicada en esta comunidad de San Simón, Sahuatlán, en coordinación con el Centro de Educación Prescolar, licenciado Eduardo Vasconcelos, escuela primaria bilingüe, licenciado Eduardo Vasconcelos, el telabachillerato comunitario, plantel 58, comité de padres de familia y la autoridad municipal, hemos organizado el siguiente programa cívico bajo el siguiente orden. Ser mexicano es una bendición, mi bandera es mi orgullo, por esto la llevo siempre de corazón. Coronación de la América por el ciudadano Guillermo Alfonso Ortega Nicolás, presidente municipal constitucional de San Simón, Sahuatlán. Coronación de la América por el ciudadano Guillermo Alfonso Ortega Nicolás, presidente municipal, Coronación de la América por el ciudadano Guillermo Alfonso Ortega Nicolás, presidente municipal, Coronación de la América por el ciudadano Guillermo Alfonso Ortega Nicolás, presidente municipal, Coronación de la América por el ciudadano Guillermo Alfonso Ortega Nicolás, presidente municipal, ¡Gracias! 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 Semblanza alusiva a la celebración a cargo de la profesora Josefina Santos Vera En la noche del 15 de septiembre, cuando la luna llena ilumina el cielo, un grito de libertad resuena y la historia comienza a tejer. Miguel Hidalgo plantea el clamor contra la opresión, la tiranía y el miedo que oprimía al pueblo. La campana de la iglesia, testigo fiel, anuncia el inicio de la lucha sin igual, por la independencia y el derecho. Los insurgentes, con valores y temor, marchan hacia la libertad, con el corazón lleno de amor y la fe en la victoria. La Virgen de Guadalupe los guía y el espíritu de la independencia en sus corazones arde. El 15 de septiembre, un momento decisivo, un punto de inflexión, un giro histórico que marca el destino. Así nace la paz, en medio del dolor, con el grito de Hidalgo que resuena aún más fuerte. Y en cada 15 de septiembre se recuerda el sacrificio, el valor y la luna sin igual que nos dio la libertad. A continuación, daremos el orden en que se llevará a cabo el desvile conmemorativo. Primeramente, encabecerá la ambulancia municipal. Como siguiente, el correo electrónico de la América y sus caristas. ¿Saben la ambulancia? Sí. Se pueden pedir un poquito. Les pedimos a todo el alumnado por favor que prendan sus faroles por favor que prendan sus faroles